Y es, fuimos educados por Walt Whitman que trabajaba en Disneylandia y lo congelaron por hacer el poema dibujado de hojas en la hierba y fumarse unas y todo nuestro repertorio de seducción es Walt Whitmaniano, totalmente machista estamos entrenados para fracasar y sin embargo tenemos éxito porque estamos condenados al éxito así de bien nos va como país en fin bueno